El resultado de Unidos por Gran Canaria, particularmente en el Cabildo de Gran Canaria, pero también en representación municipal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Telde, en Mogán, en San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, en Galdar, demuestra que efectivamente nuestro proyecto ha cuajado en muchísimos Gran Canarios. No era fácil porque competíamos con los partidos clásicos de siempre, PP, PSOE, Nueva Canaria, Coalición Canaria, y también con nuevas fuerzas emergentes como Podemos o Ciudadanos, que han tenido un realce mediático impresionante como partidos de moda. Por tanto, nosotros unidos por Gran Canaria, que nacemos hace escasamente dos meses, hemos tenido un gran resultado, un resultado digno, que nos permite tener grupo en el Cabildo, ya veremos si en gobierno o oposición, eso corresponde a otros hacer el planteamiento, pero en todo caso con suficiente fuerza para seguir defendiendo la isla. Yo creo que hay muchísima gente que no ha podido venir porque han quedado denuados desde las 8 de la mañana en los colegios electorales. Creo que el resultado puede ser valorado positivamente en cuanto al poco tiempo que hemos tenido para llegar a todos los puntos de la isla. Más votos que comenzó en Canaria, los problemas con la isla en Canaria, ya hemos tenido presentaciones para la dictaria, eso lo disculpe para la dictaria para la dictaria. Y bueno, no nos queda más que ingresar a la compañera, seguir trabajando y luchando en los últimos cuatro años para dar a Gran Canaria. Pero a pesar de eso, tenemos un gran resultado electoral. Y como ha dicho muy bien Francis, eso va a ser el germen para la constitución efectiva, no somos más que una coalición electoral de un partido que estoy absolutamente convencido que necesita a Gran Canaria, porque Gran Canaria antes y después de estas votaciones necesita ser defendida con equilibrio, con razones y con justicia. Y eso es una necesidad política y los Gran Canarios terminarán dándose cuenta de eso. Muchísimas gracias, vamos a seguir luchando. Esto es una lucha continua, la política a veces es muy complicada.